Presentamos una denuncia, una denuncia tanto por la vía penal como por la vía del órgano interno de contra. 33 millones de pesos. ¿No hay posible responsable todavía? Pues están siendo llamados los exrectores y también los exsecretarios administrativos y ahí están en la denuncia. Por norma jurídica tengo que hacerlo a la hora que se hace la entrega de recepción. Entonces cuando a mí me hacen la entrega de recepción y me encuentro con esas circunstancias, pues yo procedí, tenía 90 días para hacer las denuncias correspondientes para que no me finquen responsabilidad a mí. Si no, yo soy el responsable por omitir. Entonces también por omisión puede haber un delito. Lo que hicimos fue presentarlas por las dos vías. Entonces el jurídico lleva eso y el órgano interno de control también con la contraloría. Una es la vía administrativa y otra es la vía penal. La fiscalía para combatir los delitos es la que se encarga de eso.